La reina Isabel personalmente planeó los detalles de su funeral, aunque debo contarles que en la familia real hay una persona encargada única y exclusivamente de planear los funerales de los monarcas, es el duque de Norfolk. Así que la reina Isabel personalmente planeó este funeral, eligió la abadía de Westminster, porque aquí podría caber la mayor número de invitados, son dos mil, entre ellos 300, 200 invitados del público, elegidos minuciosamente porque tuvieron de una u otra manera una historia personal con la reina Isabel, fueron condecorados por la monarca o hicieron parte de las cerca de 500 organizaciones de caridad de las que Isabel II era la patrona. Pero esta abadía de Westminster también es importante porque aquí se han realizado todas las coronaciones de reinas y de reyes desde 1096, pero además ha sido el lugar de las bodas, también además del de la reina de la princesa Ana, la única hija mujer de Isabel II, también del duque de York, el príncipe de Andrés y más recientemente el de Katie de William y los duques de Gales en 2011. Y también ustedes, María Clara, tendrán una imagen y un recuerdo bien conmovedor, porque aquí también fue el funeral de Estado de la princesa Diana de Gales en 1997. Las notas del piano de Elton John en Candle in the Wind retumbaron en este edificio y robaron lágrimas en todo el mundo. Sí, Luisa, y precisamente usted nos menciona que habrá 2.000 invitados. Dentro de estos 2.000 invitados se cuentan 500 jefes de Estado, incluyendo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente francés, Emmanuel Majó. Cuéntenos, ¿qué se sabe de quiénes son estos invitados? Y sobre todo, ¿de qué está en juego en la geopolítica ante la visita de tantos presidentes y tantos primeros ministros? Sí, María Clara, es sin duda el lugar donde los grandes líderes del mundo quieren estar, quieren salir en la foto del funeral de Estado de Isabel II, como lo mencionas, el presidente de Estados Unidos, el presidente de Francia, el emperador de Japón, los primeros ministros de los países del Commonwealth, son 56, desde esta la poderosa Inglaterra hasta territorios en el Caribe como Jamaica. Hay invitados de todo el mundo, está el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, otros países latinoamericanos enviaron a sus cancilleres, se sabe que de Colombia está el canciller Álvaro Leiva y la primera dama de la nación, Verénica Alcocer. También hay representantes de 20 monarquías del mundo, no solamente europeas, pero como mencionas, este funeral de Estado nos muestra la influencia política que ha tenido Isabel en 70 años y 7 meses de reinado, la influencia que sigue teniendo la Casa Real británica y sobre todo, María Clara, nos muestra que Isabel es una reina universal, probablemente la única que hemos conocido millones y millones de personas en todo el mundo.